Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, lo primero de todo es que aunque ya os felicité las fiestas y una feliz Navidad por Instagram, me faltaba felicitaros por aquí por YouTube, así que con un poquito de retraso espero que hayáis pasado una muy muy feliz Navidad y que vayáis a pasar una estupenda salida y entrada de año y que este nuevo año, el 2016, os depare muchísimas, muchísimas cosas buenas. Y bueno, pues como es el último vídeo del año, pensaba grabaros el vídeo este de los favoritos anuales, pero me ha surgido una cosa que creo que debo de grabar con más urgencia. Y es que no sé si sabéis, pero desde el día 26 de diciembre y hasta el día 31 de diciembre, en Carrefour, ya lo hicieron el año pasado, pero este año lo han vuelto a hacer, ponen todo el maquillaje al 50%, entonces hoy es día 28, quiero grabarlo hoy y editarlo hoy, y subirlo hoy para que tengáis tiempo hasta el día 31 de hacer vuestras compritas, si es que necesitáis algo o queréis daros algún capricho, porque la verdad es que estando todo a mitad de precios, pues quién se resiste a eso, ¿no? Y bueno, pues os voy a enseñar las cositas que yo he comprado y hay algunas cosas que os pueden dar ideas, pues para hacer algún regalito o complementar algún regalo que ya tengáis, pues decir, vea, pues otra cosita más de complemento. Así que si os interesa qué cositas me he comprado, pues vamos allá con el vídeo. Bueno, lo primero y que os voy a enseñar, ya que esto es un vídeo haul, os voy a enseñar dos cositas que he comprado que no son en Carrefour, ni estaban al 50%, pero bueno, ya las incluyo en este vídeo. Me gasté el corrector que he estado usando antes, entonces he vuelto a comprarme el Healthy Mix de Bourjois y me lo compré en Primor y creo que su precio era unos 8 o 9 euros. Y después el otro día, estando en Mercadona, me compré esta laca de uñas, que como veis es un tono así, borgoña. Es burdeos, pero burdeos que tira como al morado, no sé si lo veis. Y bueno, es el que llevo yo en las uñas. Me gustan muchísimo más los borgoñas que tiran a morado que los borgoñas que tiran a burdeos, burdeos amarronados, ¿vale? Aunque, ya os voy a enseñar que sí que me he comprado otro como el otro, como de los que tiran más a marrón, ¿vale? Pero bueno, lo vi este en Mercadona y creo que costaba 2,50 euros y me parece que estaba muy bien. No le veo números ni nada, o sea que no puedo deciros, pero vamos, es este tono y es inconfundible porque creo que es el único tono que hay así de este estilo. Pasando ya a Carrefour, lo que os decía, me he comprado esta laca de uñas, que como veis es un burdeos, pero tira más al rojizo marrón. Se puede ver, veis, la comparación con mis uñas es bastante, bastante distinto. Os lo comparo con el otro para que veáis que aunque pueden parecer bastante iguales, al fin y al cabo son completamente distintos porque yo no le veo el parecido prácticamente en nada, simplemente que es un color oscuro. Y el precio de este creo que costaba 5,95, pues la mitad de precio, 2,90 y algo, más o menos. Sigo por lacas de uñas y esto a lo mejor os da alguna idea de lo que os he dicho antes, de complementos, de algún regalo. Y compré estos packs de Revlon, que es este y este. A ver, del de este compré 2, es este pack de manicura francesa. Y bueno, supongo que si veis mis vídeos sabréis de sobra que yo soy una enamorada de este producto, que es mi top coat, el que yo utilizo siempre. Me duran muchísimo las uñas pintadas con él, sé que hay algunas que me habéis dejado comentarios que no os gusta nada. A mí me va perfecto. Y bueno, vi estos packs y estaban muy bien, costaban 9,95 y se quedaban en la mitad, pues no llegaba a 5 euros. Entonces, pues me gustó muchísimo y compré estos dos. Y viene el esmalte rosita, el esmalte blanco y el top coat. Y después en la misma línea compré este de aquí, que es el top coat. Esmalte tirando a rojo sangre y rojo así más encendido. Este me lo he comprado para mí porque me gusta muchísimo. Y aparte porque necesitaba ya ir reponiendo este y bueno, me salía casi más barato comprarme el pack que comprarme este por separado. Así que, pues si tenéis que hacer algún regalito, tenéis algún amigo invisible o cualquier historia de esta, pues por 5 euros que vale, la verdad es que quedáis divinamente porque son muy muy chulos y el pack ya de por sí viene muy bien presentado. Así que está muy muy guay. Otra cosita que compré y tampoco es para mí, es para un regalo, es esta paletita de Maybelline de Nudes, ¿vale? No sé si la puedo abrir, no, está precintada. Está precintada y no la voy a abrir, ¿vale? Pero es esta de aquí, como veis pues tiene colores muy muy neutros. Yo ya he escuchado varias reseñas de ella, de otras chicas que la tienen y la usan y por lo visto está bastante bien. Yo no me las he comprado para mí porque tengo muchísimas paletas de estos tonos y bueno, pues no me hace falta, ni muchísimo menos. Y su precio era 12 y pico y me costó, no llegó a 7 euros, ¿vale? Estaba a mitad de precio y también muy buena idea, pues ya os digo, pues para complementar un regalo o para un amigo invisible, si os ha tocado una chica, claro. Entonces está muy bien. Paso ya a cositas que he comprado para mí y he comprado todo esto. Vale, os lo enseño. Este está cerrado, ¿vale? Este está abierto y estos dos que son iguales. Esto es un eyeliner en líquido en rotulador, ¿vale? Es con lo que yo me hago para diario el eyeliner. Después tengo el eyeliner en gel de MAC, que lo utilizo pues más para ocasiones especiales, además está un poquillo seco. Y bueno, yo con esto para diario me resulta mucho más cómodo y pues muy fácil y muy rápido. Así que del negro me compré dos, que creo que me salieron a unos 3 euros cada uno. Y estos también me salieron al mismo precio, pero me lo compré en verde y me lo compré también en azul. Y así, oye, voy cambiando porque la verdad es que siempre voy negro, marrón, negro, marrón y la verdad es que siempre apetece algún día pues darle un toquecillo distinto al maquillaje. Y aunque yo no soy mucho de azul y verde, cuando me pinto de azul y verde siempre mi chico siempre me dice ¡Ay, qué guapa estás hoy! Y es porque me ve distinta. Entonces me los he comprado dos en negro, uno en verde y uno en azul y cada uno rondaba los 3 euros. Después he comprado una base de maquillaje porque estoy gastando muchísimas de las bases de maquillaje que tengo y digo, vea, pues voy a aprovechar ahora que están al 50% y esto tenía muchísimas ganas de probarla. Y me he comprado la infalible 24 horas de L'Oreal y el tono es el 200 Sable Doré Golden Sun. La verdad es que le dije a la chica porque ya no tiene Carrefour, no tiene las cosas como antes. Todo así con estos paquetitos y tú te pillabas el que tú querías, sino que hay muestrario y la chica te tiene que sacar el tono que tú quieras. Entonces le dije a la chica mira a ver si me das un tono que se adecue a mi piel, a mi tono y milagrosamente la chica me dio en el clavo con el tono y no me dio un tono 4 veces más oscuro que el mío así que muy bien por esa parte. Carrefour está exponiendo gente que entiende para atender, está muy bien. Así que me compré esta, la infalible 24 horas y mi tono es el 200 y creo que me costó, creo que no llegó a 7 euros porque valía 12,95 por ahí así que no llegó a los 7 euros. Después, a pesar de que ya me había comprado el otro corrector de Bujoa pero el corrector es algo muy básico y además me gusta tener más de uno para ir cambiando y mezclando me compré el Super Stay 24 horas de Maybelline y el tono es el número 2 os lo pongo así más o menos para que veáis el packaging es el número 2 que es el tono light clarito y la verdad es que está muy bien me va bastante bien y por lo que probé en la mano cubre bastante así que ya veremos qué tal y ya os iré contando. Y ya por último paso a 3 labiales los 3 son de Maybelline y son estos de aquí os enseño estos dos primeros como veis el packaging es mate con lo cual ya se deduce que son mates y os dejo las numeraciones por ahí el 950 y el 965 el 950 es Magnetic Magenta y es este tono de aquí tan tan chulo lo estáis viendo y clavado el tono ¿vale? por lo menos yo en la pantalla lo veo exacto es muy muy chulo todavía ni lo he swatcheado ni nada lo estoy ahí guardando y el 965 Siren In Scarlet es un rojo mate un rojo además bastante oscurito y también se ve ahí tal cual y estos son de la línea mate por lo visto según me dijo la chica que me atendió son ultra ultra mate así que supongo que será un poquito reseco ya os iré contando y este que es de la gama esta color sensacional es el 162 fill pink y este la verdad es que lo cogí al azar para hacerme un swatch en la mano para ver la textura y la verdad es que el color me encantó y es un color pues nada un nude rosita muy bonito muy elegante para diario y nada más chicas estas son las compritas que he hecho quería subiros este vídeo antes que cualquier otro por aquello de la urgencia de que no se os acabara el plazo para poder ir si queréis haceros de cualquier cosita de maquillaje o si necesitáis comprar algún regalo o cualquier cosa que se os antoje y por eso quería subirlo antes que cualquier otro vídeo espero que lo podáis tener cuanto antes voy a ponerme las pilas ahora mismo para editarlo subirlo y todo y nada más que no creo que me dé tiempo de subir otro vídeo antes del día 31 así que lo mismo que os he dicho al principio que paséis muy buena entrada de año nuevo y que seáis muy felices y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un besito hasta luego